Hola otra vez, bienvenidos al canal. Bueno, con este sería el último ejercicio para cerrar el tema 5, que sería lo de la economía familiar, y vamos a trabajar sobre el concepto de patrimonio familiar, de los ratios de solvencia y los ratios de liquidez. Recordar que el patrimonio familiar no es como el presupuesto familiar que se calcula a lo largo de un mes, sino que el patrimonio familiar generalmente se va a recoger durante un ejercicio económico, durante un año. O también puede calcularse cuando tenemos que hacer la declaración de patrimonio o la declaración de hacienda. Vamos a hacer un ejemplo bastante elemental, además ya veis que yo tengo aquí colocados los datos, los ingresos para un lado y las dudas para otro. El valor de la casa son 200.000 euros, el valor del coche 13.000 euros, el valor de inmobiliario 6.000, el valor de joyas o objetos de valor 7.000, los salarios previstos, que pueden ser de una unidad familiar o de dos, siempre y cuando vivan dentro de la misma unidad familiar, son 30.000 euros, el dinero del banco 5.000 y el dinero líquido 4.000. Y luego tiene unas deudas a corto plazo, que son menos de un año, que hay que devolver a menos de un año, que son 5.000 euros, y luego tiene unas a largo plazo, que puede ser las hipotecas, los créditos, o lo que tenga, que son 25.000 euros. Una vez que tenemos estos datos, vamos a pasar a la estructura, veis que es igual que la del balance, tiene un activo y un pasivo, y en la parte de la izquierda, aquí vamos a poner este color, pues aparecen todo lo que son los bienes y derechos de la familia, estos son los bienes y derechos, y esto que voy a marcar aquí serían las obligaciones, que son a corto plazo esta y a largo plazo esta, y esto sería el patrimonio de nato, que luego ya veremos cómo se calcula. Entonces, yo tengo que el activo son un total de 270.000 euros, como aparece aquí recogido, y el total del activo y el total del pasivo ocurre igual que en el balance de una empresa, tiene que ser el mismo, luego tengo que el total del pasivo tiene que ser 270.000. Luego, si tengo que las deudas a largo plazo son 25.000 euros, y las de corto plazo son 5.000, el patrimonio neto que tenemos aquí, bueno, pues sería ir aquí abajo, a ver cómo se calcula, y tenemos que el patrimonio neto sería la resta entre el activo y el total de las deudas de la familia, o sea, serían 270.000 menos 30.000, lo que nos sale 240.000 euros, que sería el patrimonio que yo llevaría aquí arriba, y pondría 240.000 euros, con lo que ahora sumándolo todo nos sale esto que tenemos aquí abajo, que son 270.000, tendríamos cuadrado el presupuesto familiar. Una vez que tenemos cuadrado el presupuesto familiar, tenemos que ver la situación económica de la familia, y para eso calculamos los ratios de liquidez y los ratios de solvencia. El ratio de liquidez, recordar que es el dinero líquido, y en ello incluimos el que está en el banco, el dinero líquido que podemos tener en casa, más los ingresos esperados, que en este caso serían los sueldos de la familia. Si hay pensiones, también se meterían ahí, siempre y cuando estén dentro de la unidad familiar. Y se divide de las deudas a corto plazo. En el caso que nos computa, o que nos interesa, pues son 5.000 que hay del banco, más 4.000 que hay en casa, que veis aquí, 5.000 y 4.000, y los 30.000 euros que se esperen, partido de 5.000, que son las deudas a corto plazo, nos sale 7. Y recordar que el ratio de liquidez, nos decía que se tenía que estar siempre por encima de 1.5, con lo que la familia estaría bien. Incluso a lo mejor podría endeudarse un poco más a corto plazo, porque lo que tiene, los bienes y derechos, están bastante por encima de las obligaciones a corto plazo. Vamos a ver ahora el ratio de solvencia, que ya sería respecto a todas las deudas de la empresa, perdón, de la familia, y sería el total del activo, estos 270.000 que tenemos aquí arriba, partido del total de las deudas, que serían 30.000, con lo que nos sale, pues 9, y el ratio de solvencia, siempre tiene que estar por encima de 2, con lo que vemos otra vez que, la familia, se encuentra en una situación bastante desagrada. Bueno, este sería otro ejemplo rápido, pero válido, de lo que sería un presupuesto familiar, recordar que la diferencia, perdón, un patrimonio familiar, el cálculo del patrimonio familiar, y recordar que la diferencia entre el patrimonio, que sería a más largo plazo, por ejemplo, un año, como os digo, cuando tenemos que hacer la declaración de hacienda, un momento puntual, recogiendo todo lo que la familia tiene, y en cambio, lo que sería el presupuesto familiar, recoge durante un mes, y se refiere, pues, a los ingresos, apartándolos, de lo que serían, los bienes familiares. Espero que os haya servido, para aclarar, las dudas que pudiesen darse, sí que es verdad, que los presupuestos familiares, bueno, pues como, en cuarto de la ESO, que llegue el primer curso en el que se da, suelen estar un poquitín alejados, aparte, los chavales no trabajen, ni con presupuestos familiares, ni con patrimonios, porque no les interesa, ni lo ven de cerca, pues resulta un poquitín abstracto, ¿no? Por eso, quizás, si repetir tantos vídeos, respecto a este tipo de ejercicios. Como siempre, bajo licencia gratis comos, podéis hacer con el vídeo lo que queráis, compartirlo, analizarlo, divulgarlo, comentarlo, lo que queráis. Gracias por vuestra presencia, hasta otra ocasión, un abrazo, y muchas gracias.